Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal, bienvenidos a nuestra dosis semanal de Star Wars como siempre digo con el nuevo episodio que nos ha traído Disney Plus de la remesa mala de la serie animada vamos ya por el décimo episodio de esta serie que recordemos en su primera temporada va a tener un total de 16 episodios hemos pasado el ecuador y nos situamos ya pues a escasos 6 episodios, tras el episodio de hoy claramente de llegar al final de temporada, seguimos con esta serie que tiene varios frentes abiertos que va tocando diferentes temas y habrá que ver también como evoluciona esto y como se va enfilando lo que va a ser la conclusión que seguramente pues hasta que no queden 3, 4 episodios como mucho yo creo que esto no se va a empezar a encauzar lo que va a ser pues la trama que cerrarán en esta temporada porque ya hemos dicho en algún que otro vídeo que tienen muchos frentes abiertos no creo que se vayan a cerrar todos en el final de la primera temporada y habrá que ver con cual de todos ellos se quedan, a ver a cual le ponen conclusión esta vez ha tocado un episodio que yo creo que va a ser de transición vamos a meternos al lío como siempre vamos a comentarlo así que toca advertir de spoilers y dentro intro y comenzamos este episodio 10 llega bajo el título puntos en común y rompiendo un poquito el esquema respecto a los anteriores no comienza mostrándonos a la remesa mala sino que nos lleva a un nuevo planeta que no habéis visto en la serie animada el planeta Raxus que si existe en el universo Star Wars se ha mencionado, se ha visto en novelas y también si no me equivoco también estuvo presente en el videojuego Star Wars el poder de la fuerza de hace unos añitos es un planeta esencialmente separatista y precisamente esta idea va a ser central a nivel de trama en este episodio tal y como arranca el capítulo vemos que el imperio se quiere establecer en este planeta lo quiere dominar y vemos ahí como el senador al mando, el senador Xavi se opone a esta idea de dejarse gobernar por el imperio ser un títere del imperio y eso provoca pues que como ocurrió con anteriores senadores a él también lo apresen lo que ocurre es que encarga a su droide que manda una señal de socorro enviando el aviso de que pues están dominando el planeta que el imperio ha llegado a este planeta y que él ha sido secuestrado con este antecedente ya si que nos vamos con la fuerza Clon99 que van a ver a Zid, a su cantina como ya sabemos tienen ahí una relación de deuda porque tienen una deuda que saldar y por tanto Zid le sigue encargando misiones y precisamente ella ha sido quien ha recibido el encargo de salvar al senador ella tiene la misión de extraer al senador y se la da a la remesa mala cuando ellos se enteran de que pues este es un separatista tienen sus reticencias porque se plantea aquí un interesante dilema en el sentido de que claro ellos como fuerza Clon que eran se enfrentaban a los separatistas los que estaban en contra de la república y ahora se van a ver en la tesitura de tener que ayudar a un separatista a escapar y además se ven obligados porque tienen una deuda con Zid que les obliga a hacer esta misión resulta ahí muy interesante porque además esta idea va a estar presente a lo largo del episodio y van a estar ahí constantemente en el caso concreto de Echo va a estar ahí con la duda de si todo esto no es una trampa para capturarlos me resulta muy interesante como le han dado a ese pequeño matiz no es algo que desarrollen demasiado pero bueno me ha gustado que esté esa idea ahí de fondo porque todavía está pendiente de ver que ocurre con la remesa mala que ocurre con la fuerza Clon de 21 se van a convertir en mercenarios van a luchar al lado pues de la alianza rebelde que se va a enfrentar al imperio todavía no se ha decidido todavía no lo hemos visto por donde van a tirar y precisamente Hunter también reconocía en capítulos anteriores que se le veía ahí con esa duda de que todavía están encontrando su camino y aquí pues tenemos esa idea que se deja aquí pues un poquito así sobrevolar y que no lo terminan de resolver obligados a tener que cumplir la misión de Zid se les plantea la duda de que hacer con Omega Hunter quiere proteger a Omega vemos aquí el lado pues más paternal quiere protegerla después de todos los acontecimientos con los cazarrecompensas que van detrás de Omega y por eso decide no llevarla a esta misión porque precisamente Zid también se presta a quedarse con Omega con tal de que la remesa mala cumpla con su misión con tal de que así ella pueda conseguir sus créditos y por tanto vemos que el grupo se divide por un lado se queda la fuerza clon 99 pura y por otro lado se queda Omega que se queda en la cantina junto a Zid así se abre pues una doble línea de argumentos por un lado vamos a ver cómo es la aventura de la fuerza clon 99 llegando al planeta y por otro lado vamos a ver cómo Omega pues se aburre se enfrenta tiene un pequeño cabreo porque no la han llevado a esta misión pese a que ella forma parte de la escuadra y precisamente esto va a ayudar a tener un mayor desarrollo del personaje que era también algo que yo estaba achacando porque al fin vamos a descubrir cuál es su habilidad cuál es esa habilidad innata que hace innata a Omega especial respecto a otros clones al fin tenemos pues la revelación hemos visto que a ella pues no se le daba especialmente bien con Madira hemos visto hacer algunas habilidades de disparo y demás no es que sea completamente torpe pero es cierto que no parecía que destacase nada y al fin hemos descubierto que ella es una gran estratega que tiene una gran mente pensante a nivel de estrategia y esto lo hemos visto con una pequeña referencia que también se nos ha dejado a la trilogía original de Star Wars cuando hemos visto esa conocidísima partida de Harik de esa partida de criaturas en forma de hologramas que llevamos viendo a lo largo del universo de Star Wars en múltiples momentos que precisamente la serie animada también de la remesa mala la habíamos visto en la cantina de Sid pero que aquí cobra una especial relevancia porque se ve que Omega es capaz de vencer de una manera extraordinaria a otros oponentes en este juego pese a que es una niña consigue vencer a adultos eso va a tener también su desarrollo ahora entraremos vámonos con la fuerza clon 99 que tienen que llegar al planeta y descubren que esto no es ningún tipo de trampa consiguen llegar perfectamente al planeta y llegan hasta el punto de encontrar donde está el senador vemos aquí como se despliegan las habilidades de la fuerza clon 99 vemos que tienen diferentes habilidades para conseguir pues esquivar a los enemigos de derrotarlos sin armar mucho revuelo como consigue llegar hasta el último nivel pero eso no evita que salten las alarmas y ya nos metamos en un plano pues más de acción donde veamos a la remesa mala moverse teniéndose que enfrentarse cara a cara y teniendo que disparar si me ha resultado muy interesante que la fuerza clon 99 siempre tienen puesto las armas en función de aturdir mientras que el imperio si les dispara aparentemente con blasters pues que les podría matar la remesa mala únicamente ature vemos aquí el lado que esto es un producto que va a todo el público bueno no es nada malo pero bueno resulta interesante en esta visión de salvamento del senador tenemos un pequeño momento que también ha enternecido mucho a los fans que es ese momento en el que Hunter se refiere a Tech y le dice que se vaya con Omega a otra parte no me acuerdo ahora muy bien como era y le dice el otro no va a ser posible porque Omega no está aquí no es en plan como ahí vemos el vínculo en la estrecha conexión que hay entre Hunter y Omega que hasta incluso se creía que estaba allí lo cual también tiene su lado negativo porque no hemos visto que esto pase con la ausencia de Crosshair es decir se supone que con Crosshair han hecho infinitas misiones de repente están sin él y no hemos visto que en ningún momento haya habido una pues mención especial a Crosshair es cierto que como que los primeros episodios si lo tienen un poco más presente pero ahora de repente se han olvidado de él y como que no pasa nada porque pues haya cambiado de bando si que lo tomamos hace un par de episodios si no recuerdo mal que es cuando Crosshair va tras ellos que se intentan nuevamente conectar con él pero no hemos visto ese vínculo tan estrecho entre ellos esto no me ha gustado del todo que le hayan dado tanta importancia que le hayan contestado tan rápidamente con Omega y con Crosshair pues en abrir cerrar de ojos pues prácticamente ya como que no forma parte del grupo eso no no me ha encantado tanto retomando los acontecimientos vemos que la remesa mala pues al final tienen que tener un cara a cara consiguen ahí un blindado para moverse por la ciudad consiguen escapar gracias también al senador Salvi que pues les habla de un pasadizo secreto que hay y que así consiguen llegar hasta la nave con la que se escapan todos vemos ahí también ese momento en el que el senador se plantea si realmente debe huir porque considera que su lugar debe estar allí en el planeta junto a su gente y no dejarlos de lado pero entonces le convencen de que no que puede la idea es salvarse para luchar otro día que puede llegar a hacer más bien si escapa de allí e intenta ayudarles desde fuera y no dentro que va a ser pues nuevamente capturado por el imperio me da a mí que el senador Salvi lo vamos a volver a ver en el futuro aunque sea pues en un segundo plano un cameo una mención algo me da a mí que va a seguir apareciendo este hombre porque yo creo que la serie va tirando hacia que la fuerza que no se va a unir a la alianza rebelde es más es en este episodio la fuerza clon se ha interpuesto en el camino del imperio a lo mejor no era literalmente su intención pero al fin y al cabo han hecho que el imperio pues tenga un pequeño bache no va a impedir que dominen el planeta porque básicamente ya lo tenían pero si es cierto que aquí pues al fin y al cabo les ha dado un pequeño zasca se han logrado escapar sin ningún tipo de problema y no sabemos si esto quizás pueda dar pie a que algún pez gordo del imperio no sé si Darth Vader pero a lo mejor algún almirante o algo pueda llegar a meterse en la trama de la serie en el sentido de a esta fuerza clon hay que detenerla ya nos están empezando a causar problemas vamos a capturarlos y a detenerlos de una vez con el senador Xavi ya rescatado regresan a un mantel a la cantina de Sid y allí ven que hay mucho revuelo ¿qué es lo que está pasando? pues que Sid había llegado a un acuerdo con Omega de tal forma que iban a jugar unas cuantas partidas para ganar dinero y vemos que Omega está causando sensación en el juego de mesa de criaturas holográficas que está ganando muchas partidas y esto cabrá un poquito a Hunter porque está llamando mucho la atención Hunter le había dicho a Omega que no saliese de la cantina había que mantener un perfil bajo para que no encontrasen Omega y él precisamente había hecho todo lo contrario estaba llamando la atención de todo lo que era el planeta entonces eso no le ha gustado a Hunter pero en cambio Sid ahí entra en juego y digamos que protege defiende a Omega diciéndole que bueno pues quizás sea así pero que ella al fin y al cabo les ha saldado la deuda que ellos tenían pendiente ahora mismo se han quedado a cero incluso vemos que Wrecker mira con cierta cara y a Hunter diciendo te has pasado riñéndole y tenemos ahí ese tierno momento en el que Hunter le dice a Omega que si realmente ha saldado su deuda y ella le dice que únicamente quería ayudar que ella no quiere ser un incordio y quería pues ayudar de alguna manera al escuadrón y vemos que el episodio termina con ese momento en el que Hunter dice vale pues querías ayudar lo has conseguido vamos a jugándolo a una última partida y si me vences vas a participar en todas las misiones del escuadrón creo que eso ha sido un gesto muy bonito estamos viendo esa conexión tan fuerte que está habiendo entre Hunter y Omega a lo largo de los episodios hemos visto que ha ido más a más a más hay una relación muy muy bonita entre Omega y toda la la fuerza clon sobre todo se está haciendo mucho hincapié entre Wrecker y Hunter y Hunter sobre todo que es casi pues su casi como su padre no está ejerciendo ahí una figura paterna muy importante que me está gustando mucho como se está desarrollando y sobre todo también como decía antes que a Omega le hayan destacado su capacidad de estratega de no tanto a lo mejor para la acción pero sí su capacidad para hacer planes supongo que por esta línea es por donde van a tirar aunque todavía sea una niña pero quizás por aquí tenga su filón a nivel de cómo funciona la fuerza clon y sobre todo a lo mejor en un momento dado con la alianza rebelde es interesante el hecho de que se haya saldado la deuda con Sid significa esto que no vamos a ver a ver más a Sid significa que a partir de ahora la fuerza clona 29 abandona el planeta Armantel ¿dónde van a ir ahora? ¿cuál va a ser el siguiente paso? porque este episodio me ha gustado mucho ha estado muy bien ha tenido un buen ritmo las escenas de atracción están bastante bien muy en la línea de lo que veníamos viendo pero es cierto que es un episodio más de transición ¿no? hemos dado no hemos dado pasos hacia adelante a nivel de trama sí a nivel de desarrollo en concreto con el caso de Omega ha sido un episodio entretenido pero que ahora a mí me deja la duda de cuál va a ser el siguiente paso a nivel de animación van a empezar a desarrollar ya el tema del imperio porque me ha gustado que empiecen a tratar el tema de la operación imperial pero esto es algo que se sigue dejando muy de lado en la animación pensaban muchos que se iba a aprovechar la serie para contar mucho en cómo se iba a empezar a instaurar el imperio en muchos planetas pero no está siendo el principal tema y además también con Crosshead tampoco se está desarrollando tanto es cierto que quedan los seis episodios ahora es cuando se va a empezar a encauzar el final de temporada pero lo cierto es que ahora mismo estoy completamente desorientado en el sentido de por dónde van a tirar cuál va a ser su siguiente paso en definitiva un episodio cargado de acción vemos a la remesa mala en acción vemos el tipo de acciones que puede llegar a hacer qué tipo de cosas pueden hacer por la alianza rebelde se está instaurando ya esta línea cada uno tiene su papel está todo muy muy estructurado y yo ya sí espero que en estos seis episodios ya se den más pasos hacia adelante a nivel a nivel argumental porque creo que el gran fallo que está siendo la serie de nada la estoy disfrutando mucho pero creo que el gran fallo es que parece como que va un poco sin rumbo es decir estamos disfrutando el camino no se te está haciendo pesado porque es una serie que está entretenida además son episodios de 25 minutos aproximadamente dos minutos arriba dos minutos abajo pero sí como que no terminas de ver cuál es el punto final hacia dónde quieren ir esto también pasaba a veces en Reverse que tú estabas ahí un poquito desorientado no sabías cuál era su fin final pero yo ya sí creo que va siendo hora de que esto vaya encauzándose y vayamos viendo cuál va a ser el punto final qué quieren hacer qué quieren desarrollar aunque evidentemente cada vez tengo más claro que va a haber una segunda temporada aunque todavía han sido reticentes de anunciarlo oficialmente y nada más superhéroes espero que estéis disfrutando tanto como yo esta serie animada quiero leer vuestros comentarios y nada más como siempre nos seguimos viendo adiós y nada más y nada más Gracias por ver el video.